¡Suscríbete al canal! Para disfrutar de causar caos, necesito que se mueran de miedo. Transmitir algunas muertes en vivo servirá. Desgarrar carne y salpicar sangre sería viral. Y ahí comenzará la verdadera diversión. Ya deseo empezar a apilar cuerpos y ver cómo la vida abandona sus ojos. Si lo hago bien, alguien querrá convertirlo en un videojuego. Y dicen que yo soy un psicópata.